Pero los cambios se dan cuando hay voluntad, una voluntad que viene desde arriba y que se esparce por todas las personas que tienen la intención de hacer que las cosas pasen. Quiero llamar en este momento a un hijo querido de esta tierra. Recibamos, señoras y señores, las palabras centrales. Están a cargo del ministro administrativo de la presidencia, señor José Ignacio Palizá. Gracias a todos y a todas. Que hacen vida en esta plaza municipal que hoy ponemos en valor. Hace algunos días conversaba con algunos amigos, amigos muy cercanos. Y me preguntaban, conociendo de lo agitado y difícil de la vida de un político, de las largas horas que uno dedica en el día a día de nuestras vidas a estos quehaceres. Y además atendiendo el hecho de que tenemos hoy a un presidente que es una máquina de trabajo y a las dos o tres de la mañana le escribe a cualquiera, si merecía la pena participar en política. Hace 13 años inicié mi carrera como servidor público. Y fueron innumerables las oportunidades que siendo diputado y luego senador tuve la dicha de venir al mercado en horas muy tempranas de la mañana a conocer un poco cómo era la vida y la dinámica de este mercado. Los intercambios que se hacían de vendedores que venían de diferentes partes del país y cómo se hacía aquí o se hace aquí todas las mañanas un mundo por sí solo. Y soñé la oportunidad de hacer de este mercado algo diferente en el que a quienes nos visitaban, sobre todo turistas, pudieran conocer de los productos que daba nuestra tierra, los frutos o frutales que tenemos, las especies dominicanas, el buen café, comprar de una artesanía y bueno, y poder exportar desde este centro hacia el mundo un poco de lo que los puertoplateños somos, de lo que es la República Dominicana y del valor que tenemos. Y hoy, luego de poco más de dos años, de la primera vez que venimos aquí, quizás dos años, y al ver cómo ha ido cambiando el perfil de este mercado, sabiendo que siempre se puede hacer mejor y que pueden haber otras ideas, pero conociendo el hecho de que hoy estamos entregándole al pueblo de Puerto Plata este palacio en valor, esta plaza municipal en valor, lo que era casi un vertedero a algo totalmente distinto, entonces sí es propio decir que merece la pena participar en política, que merece la pena trabajar y que merece la pena soñar. Hoy los puertoplateños tenemos sí la obligación, como muy bien dijo el padre Tony, de poder cuidar de esto. De nada ha servido que nos serviría este esfuerzo si no lo cuidamos, si no atendemos a cada ciudadano que venga aquí de la mejor manera, si no lo mantenemos con los índices de salubridad que se merecen, y si no hacemos de este espacio un espacio obligado para los más de un millón de turistas cruceristas que están viniendo a nuestra ciudad de Puerto Plata cada año y en crecimiento. Si lo cuidamos, si cuidamos lo que significa esta plaza para los puertoplateños, entonces no tendría yo la menor duda de que este será uno de los emblemas como aquel que fue en los años 70 cuando por primera vez se levantó y se inauguró. Amigos Roquelitos, les felicito por el esfuerzo que han hecho un grupo de profesionales durante algún tiempo, las diferencias que en algún momento tuvimos por la programación del mercado, pero en verdad todos los puertoplateños podemos tener un elemento más de nuestra lista de cosas que teníamos por hacer, que teníamos décadas pensando en hacer, ya resuelto de una vez y por todas. Así que felicidades Puerto Plata, felicidades Roquelito y Presidente, muchísimas gracias por poder alocar y colocar los recursos necesarios para que este proyecto fuera hoy una realidad. Muchísimas gracias y buenas tardes. ...tiempo importante, décadas en espera, pero esa espera ha terminado el día de hoy. Ahora queremos compartir con ustedes un audiovisual que va a recoger el antes y después de este mercado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!